Eres una mujer ejemplar, verdaderamente eres una luchadora Ha sabido luchar conmigo, defenderme, enamorarme, respetarme Gracias por estar aquí Señoras y señores, Enrique Iglesias Sentí frío pero me abrigaste, he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección Sentí frío pero me abrigaste, he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección Gracias a ti, hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Princesa, una sonrisa Por favor Sacerdote, eres mi reina, mi todo Mi princesa sumisa Me fecha la camisa pa' que le acompañe a la misa Siempre con una risa, mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo, hoy quiero ser bueno Siente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno Gracias a ti, hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Si ahora tú soy, piensa algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambio de mí, lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone malo, ¿sabes? Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Treme de amante Estar sin ella, agonizante Lo que siente en mi corazón Por ella es gigante Da mucho más corazón de pasión Fulminante De conmigo y de la cara No me quites el guante Hay veces que pedimos demasiado Sin dar nada a cambio No dejemos que muera este amor Eres muy simple Muy sencilla Y a la vez demasiado grande Algo perfecto Yo sentí frío, pero no llegaste He caído, tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Yo sé que eres tú Y solo tú, y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú, y solo tú Eres la llave de mi vida Gracias a ti Gracias a ti Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprende a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprende a vivir Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú Y solo tú Eres la llave de mi vida Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú Y solo tú Gracias por ver el video.